Circular por cualquier camino puede generar ponchaduras. Si las llantas no cuentan con la presión adecuada, ¿pero cuál es la presión correcta? Elías del Río es especialista en el mantenimiento de neumáticos de todo tipo. Recomienda revisar las especificaciones de cada auto que se localizan en el armazón interior de la puerta del piloto. Las especificaciones normalmente la trae el manual. Por lo regular un auto mediano se infla de unas 30 a 35 libras. Un auto regular de carga estamos hablando de unas 35 libras a 40. ¿Por qué? Porque incluso entre llantas delanteras y traseras puede haber diferencia. Aquí lo que nos están especificando es que en la parte de adelante debe de llevar 33 libras o 230 kilopascales. Si el servicio en una gasolinera o vulcanizadora le parece poco preciso, hay que buscar atención más especializada en el centro llantero. Ahí cuentan con instrumentos para la medición de la presión del aire. Y se guían por las especificaciones de cada modelo y tipo de llanta. Por seguridad se recomienda revisar la presión de las llantas por lo menos una vez al mes y antes de hacer viajes en carretera. Sin embargo, Mauricio Ortega, automovilista, lo hace cada semana. Lo que hice al inicio es verificar en la puerta viene una etiqueta y ahí viene la presión en la que debe traer las llantas y la medida y la presión. Entonces lo que hago es cada semana reviso que traiga las 33 libras. Y es que escuche lo que generalmente pasa cuando por descuido se inflan de más o de menos. Lo que pasa es que se puede llegar a tronar la llanta o hacerse una bola en el costado por la comprimido que se hace cuando pasa por un bache. Y cada 10 mil kilómetros o seis meses se debe de realizar la alineación y balanceo de las llantas para prolongar el tiempo de vida de los neumáticos. Con uno, Ricardo Rivera.